Que ya no pide el cielo, no pide esto al lado, si son planizos de fuerza Si eres yo solo, yo se aburre igual, pero así veo, me escucha mejor Oh, 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 oh Ella no pide el cielo, no pide esto al lado, si son planizos de empezar En la verdad de Dios falta claridad Como a los sueños me veo calima que soy Mis orgullas no son ingenios de estar Desenvolve el viejo me veo un lugar Y así se apriese en mente La vida más te viente La que se encontró en un lugar Y así se apriese en mente La vida más te viente La vida más te viente La vida más te viente